El futuro de la iglesia. Estamos sirviendo a más de 20,000 niños y lo hacemos formándolos en la fe, enseñándoles acerca de la fe y creo que estamos generando una transformación en esos niños. Ese es el futuro de la iglesia y más importante aún es el futuro del mundo. La campaña católica de fe y caridad nos permite servir bien a nuestros estudiantes. Focus es una organización que representa a la comunidad de estudiantes de la Universidad Católica y trabajamos con estudiantes universitarios en el campus. Lo que hacemos principalmente es formar discípulos. En la comunidad católica se escucha mucho decir un cuerpo, un espíritu en Cristo. Como iglesia católica realmente nos enfocamos en la tradición y la parte más importante es transmitirla. Cuando tienes una organización como esta, es muy importante tener ese tipo de luz que atraiga a la gente. La función principal del oratorio es ser un lugar de adoración. Oratorio significa un lugar de oración. La oración en los sacramentos. Tienen que saber que nuestra fe tiene algo que decirnos acerca del mundo y acerca de grandes preguntas, preguntas profundas. Una de las primeras cosas que se agregó a nuestro calendario fue el almuerzo con el obispo. Realmente quería venir a vernos y hacernos saber que nos apoya. Jesús los mira a cada uno de ustedes y les dice, tengo algo especial, algo a lo que serán llamados a hacer. El obispo Koenig ha estado en nuestra diócesis desde hace un par de años. Ha llegado a conocer a la gente y la gente ha llegado a conocerlo. Ha visitado todas las parroquias del decanato. Ahora tiene una visión para el futuro de nuestra diócesis. Este es un momento importante en la vida de los estudiantes. Aquí hay cerca de 17,000 universitarios y por eso necesitamos evangelizar nuevamente. La campaña nos mantiene con fondos para hacer ese trabajo. Y luego vamos y nos acercamos a administradores, catequistas, maestros y ministros juveniles. Y esto luego genera actividad e iniciativas para involucrarnos ahí aún más. Entonces se produce una especie de efecto dominó y así es como debería suceder, ¿cierto? Todo empezó con una persona, ¿no? Jesús mismo. Y ese efecto dominó ha seguido durante 2,000 años. Somos parte de esa reacción en cadena. Gracias por el apoyo y la oportunidad que nos han brindado con sus donaciones. Espero que después de que deje este campus durante el próximo año, el ministerio siga prosperando y que siga siendo una base para que las personas crezcan en su fe y en su comunidad. Me inspiran y espero que de alguna manera que nosotros, los miembros de la parroquia, también los inspiremos. Se mantendrán conectados con nosotros durante toda su vida si tienen una buena experiencia en los ministerios en los que servimos. Y entonces esa es la conexión que queremos que ocurra en cada una de nuestras parroquias, en nuestros decanatos y en toda la diócesis. Así que realmente estamos construyendo desde cero. Creo que cuando te das cuenta de lo que se logra a través de la campaña católica de fe y caridad, entonces te sientes nuevamente atraído al cuerpo de Cristo. La caridad de formar parte del cuerpo de Cristo. Y todos nos sentimos atraídos por el bien que intentamos hacer y también al orar unos por otros. Hay muchos lugares alrededor en nuestra diócesis de Maryland y Delaware, donde la necesidad es mucho mayor y quizá no haya acceso disponible a través de la pequeña parroquia local. Y la diócesis se involucra y simplemente llena esa brecha. La forma más sencilla de responder a la pregunta ¿por qué donar? Es que es una de las cosas más palpables que puedo hacer para mostrar apoyo a las personas a las que servimos. Si no tuviéramos ese apoyo, no podríamos realizar lo que hacemos y ayudar a 80,000 personas. Debemos tener en cuenta para todos esos ministerios las necesidades de nuestras parroquias y escuelas y también de las personas más vulnerables de nuestra diócesis. Entonces, es importante que la diócesis ayude a las parroquias y también que las parroquias ayuden a la diócesis con oraciones y también con apoyo financiero. Dios nos puso aquí para servirle y para servirnos unos a otros. Cuando participamos y damos, así es como ayudamos a todo el cuerpo, a cualquier pequeña parte que necesite ayuda. Sé que al apoyar la campaña católica, hay otras personas a las que apoyo que también pueden ayudarlos. Y entonces, siento que esto es importante. No subestimes lo que puedes dar. Todos pueden hacer algo. Incluso lo que pudo dar esa viuda que puso una monedita. Jesús dijo, mira, esa moneda vale más que toda esa gente que tiene en abundancia. Es dar desde tu corazón. Al trabajar en la diócesis, puedo colaborar con todos nuestros diferentes programas, ya sean caridades católicas o las escuelas. Y puedo ver cómo es que se utilizan esas donaciones. Y no se requiere tanto esfuerzo. Aparte de mis propias donaciones, lo que hago aquí es lo que apoya a las personas que realmente están marcando una diferencia en la comunidad. Así que siento que, de alguna manera, estoy contribuyendo a eso. Es importante. Me hace sentir bien al final del día. Entonces, eres el cuerpo de Cristo. Tú lo eres. Somos sus manos. Somos sus pies. Y necesitamos involucrarnos en todo. Ya sea en la educación, la crianza de los hijos, la parroquia en la que estamos. Eso es lo que esta campaña y la diócesis hacen. Es el poder de todos nosotros juntos. De quiénes somos. Y de llegar a las personas donde están. Su apoyo a la campaña católica de fe y caridad brinda muchos de los recursos que nuestra diócesis puede proporcionar a nuestras parroquias. Y nuestras parroquias, a su vez, pueden ayudar a tantas personas necesitadas. Su apoyo atiende a quienes necesitan educación y formación. Nuestros jóvenes proporciona ministerio universitario. Brinda ministerios hospitalarios. Aporta a las caridades católicas en nuestra diócesis. Su apoyo a la campaña católica es realmente el impulso que nos permite, como diócesis y como parroquia, llevar a Cristo a los demás. Gracias por su apoyo a la campaña de este año.